La diputada de la zona, Denise Pascal, informó que la sala de la Cámara decidió aprobar el proyecto de acuerdo que propone oficiar al presidente de la República, a la ministra del Trabajo y al ministro de Desarrollo Social, para que puedan enviar un proyecto de ley o en su defecto disponga la creación de un programa especial, mediante el cual se incentive la contratación laboral de hombres y mujeres de 55 o más años. En la Cámara de Diputados hemos llevado a cabo un proyecto de acuerdo solicitando al Ejecutivo, al presidente de la República y a la ministra del Trabajo y al ministro de Desarrollo Social, que pueda estudiarse una fórmula, lo mismo que hay una subvención, para que las empresas tomen a jóvenes y a mujeres jóvenes, para que tengan un subsidio laboral, existe un apoyo desde el gobierno para personas mayores de 55 años. Muchos de ellos, en muchas oportunidades, han sido desvinculados a su trabajo y cuando vuelven a buscar un trabajo, les es imposible encontrarlo. En otros casos, a los 60 años, mujeres jubilan siendo jefas de hogares con una jubilación muy baja y tienen que buscar trabajo y es muy difícil que lo encuentren. La diputada Denise Pascal expresó la importancia de avanzar en esta materia considerando que en el caso de los adultos por sobre los 55 años no existen leyes ni programas de incentivo para su contratación. Le estamos planteando al Ejecutivo que se busque la fórmula necesaria para que aquellas personas, especialmente jefas de hogar o jefes de hogar, puedan reincorporarse al sistema laboral, teniendo la empresa que los tome un subsidio y que de esa manera permitamos que las familias puedan seguir teniendo los ingresos necesarios para poder continuar con el apoyo a sus hijos, que muchas veces todavía no terminan los procesos educativos superiores o cualquier situación que se dé. La parlamentaria por las provincias de Melipella y Talaganta señaló que el proyecto de acuerdo solicita al gobierno establecer un subsidio fiscal al empleo de los trabajadores independientes, teniendo derecho a dicho subsidio al empleo a aquellos empleadores respecto de sus trabajadores dependientes que tengan 55 años cumplidos y no más de 65. Creemos que es una buena medida que se podría hacer y que realmente se ganaría mucho, ya que la experiencia de estas personas muchas veces tienen grandes cualidades para servir dentro de las empresas, para enseñar a otros y para demostrar las capacidades que todavía se mantienen a esas edades que cada vez en nuestro país la esperanza de vida es más mayor.